La prioridad más importante que nosotros señalamos cuando asumimos la responsabilidad de gobierno era el empleo. Y eso es lo que BQ ofrece, como muchas otras empresas en Madrid. Para incentivar ese empleo nosotros pusimos en marcha un programa dentro de ese plan de empleo que les hemos presentado muchas veces. Había una línea específica que era la incentivación a la contratación por parte de las empresas. Y gracias a estas iniciativas hemos conseguido que empresas como BQ aumenten sus capacidades, pero al mismo tiempo puedan también disponer de condiciones económicas que les ayuden en estos momentos de dificultad a ampliar sus plantillas. Este proyecto en todo Madrid en un año ha supuesto más de 4.200 contratos en más de 2.200 empresas. Por eso vamos a presentar un nuevo plan de empleo para el año 14 y 15. En este caso va a estar en torno a los 290-300 millones de euros. Y dentro de ese programa de empleo vamos a mantener y a potenciar esta iniciativa que es el incentivo a la contratación. Y el hecho de que hoy la Comunidad de Madrid esté saliendo de la crisis, haya salido ya de la recesión, hoy podemos decir que llevamos 10 meses de creación de empleo de manera sostenida, cosa que no pasaba desde hace muchos años. Hoy tenemos 40.000 trabajadores menos en paro que hace un año y tenemos 52.000 trabajadores más de alta en la seguridad social y eso se está produciendo de manera sostenida en los últimos años.